hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de pesca pesca miren esta mañana me vengo con una nueva misión ahora pues la idea principal es poder agarrar unos ambos porque necesito unos ambos ahí en mi casa ya sean medianos o pequeños porque como muchos de ustedes saben yo tengo un huerto y una casa del cual ahorita tengo sembrado lo que es cebollín y pues necesito un par de zambos porque ellos son los encargados de producir el alimento para el cebollín entonces es por eso que me he venido para acá para los famosos tubos de acá de garita palmera pero está súper seco ahorita vamos a ir a pegar una vueltecita por acá para que miren estamos secos ahí se alcanzan a escuchar un ruido bastante agudo es el cantar de las chicharras que ahora comienzan a salir y pues andar aquí en el manglar es un poco así escandaloso por las chicharras porque hacen un ruido bastante agudo entonces miren ahorita comienza a entrar la marea hasta acá arriba está súper seco aquí pero pienso que voy a pescar en las zonas de allá de los tubos ahí en las esquinas de los tubos siempre se mantiene un poco más con agua y pues voy a buscar ahí los ambos nomás necesito quizás unos mis 15 zambos pequeños y me los llevo y pues ahí si cae el carnada si cae el camaroncito también los voy a estar echando porque de todas formas el camaroncito siempre se ocupa para ir a tirarle a los parcos o a los jureles así con el anzuel entonces aquí tengo la atarraya una atarraya que ya está prácticamente acabada esta atarraya es directamente para eso para que se acabe aquí en estas piedras porque por todo esto hay mucha piedra así que ahorita voy a comenzar la pesca amigos de estar tiros a ver si sale algo no se ve nada después de haber tirado ahí aquí es de cruzarse rápido porque es una vuelta y los carros vienen súper agarreados llevo cero cero zambos no he agarrado ni uno solo pero que me está costando bastante porque como les digo esta atarraya ya está súper acabada pero con esas intenciones traigo esta atarraya porque aquí hay mucha piedra y aquí se va a romperse bien entonces por eso traigo esta pero yo pienso que aquí miren prácticamente no hay mucha agua aquí pero yo pienso que aquí van a salir necesito unos la misión es unos 15 zambos por lo mínimo unos 10 miren un camarón que bueno miren miren zambos no salieron sino que solo estos chimbolos pero son tremendos chimbolos están bien criados pero estos no me voy a llevar estos aparte que no crecen así que estos van para el agua allá el otro ya se fue y por aquí por aquí está un camaróncito miren de estos camaróncitos son buenos para para ganar aquí está otro chimbolo para el agua los zambos no sé que se han hecho porque ya deberían de haber salido aunque sea uno aquí está otro chimbolo para el agua voy a probar con otro tiro pegadito al otro extremo del tubo hay algunos lugares acá donde en veces anteriores hemos andado agarrando mucho zambos pero aquí miren aquí ya estuvieron pescando ya anduvieron haciendo haciendo movimiento también miren aquí se mira bastante movimiento pero la mayoría de todo eso es chimbolo vamos a ver si ahí salen miren amigos lo hemos conseguido aquí al menos al menos ya sacamos tres zambos hemos conseguido tres zambos de los que andaba buscando aquí están miren aquí tengo dos y aquí está el tercero tres zambos de los que he andado buscando ahorita voy a agregar un poquito de agua y lo voy a andar aquí con agua para que anden en perfectas condiciones por el momento ya llevo tres zambos eso es bueno si todavía pues hay aquí unos rinconcitos donde tirar el problema es que ahorita está súper seco pero eso pues no es mucho no es mucho problema porque el zambos en tan poca agua él se mantiene ahí entonces voy a hacer que acá encuentrenlo encuentrenlo miren amigos que buen tiro este es un sábalo este es un sábalo o de esos que nosotros le nombramos locos miren miren ahí tengo otro y parece que viene un zambos también así que este va para el agua eso no funciona aquí está el otro otro de los mismos locos va para el agua este no funciona y aquí pues está un zambos miren ya llevo cuatro zambos por los que venían por los que venían necesito por lo mínimo diez diez zambos por lo mínimo necesito bueno aquí creo que traigo otro zambos pero me voy a oh se me fue un camarón que venía ahí se me fue un camarón viene otro zambos aquí si traigo otro camarocito pero este es un camarón pilera y aquí está el otro zambos con este creo que sería el zambos número seis oh bueno amigos ahorita hacer los últimos lances por acá déjenme decirles que al menos ya los 10 como mínimo que había puesto ya creo que ya los logramos ahorita voy a hacer otro par de lances aquí ahí por esa piedra que está ahí enfrente esa grandecita ahí siempre salen suelen haber muchos zambos vamos a ver para usted que ha visto los videos anteriores no le hemos venido a tocar acá se dan cuenta que son cantidades enormes de zambos las que salen pero ahora se han escondido bien porque no quieren salir vamos a ver vamos a ver miren amigos que en este último tiro que hice salió un parguetillo pero esta va a ser liberada porque esto así no me lo puedo llevar pero ahí ha salido la pesca acá al agua yo pienso que nos vamos a ir todos con esto la verdad ya vine a agarrar lo que necesitaba recuerden que como les dije al inicio del video yo los quiero nomas para lo que es el cultivo de cebollín que tengo en acuaponilla se llama ese método los tengo sembrados sobre gravilla y pues la forma de alimentarlo es teniendo zambos o tilapias voy a ver agarré ahí pueden notar ustedes agarré 2 4 6 8 10 11 zambos logré agarrar 11 zambos entonces creo que he cumplido la misión que traía ya pudieron ver pues que hoy están escasos los zambos en días anteriores aquí son puñadas de zambos que se agarran quizás más de 500 de un solo tiro y ahora también escasos pero pues vine a cumplir esta misión así que me voy pendiente del próximo video y nos estaremos viendo ayer ¡Gracias!